¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta, lo que no me está gustando Y eso lo vi en los videos De que la gente no se muera así tan rápido O sea, está bien que no se mueran tan rápido Como en Ghost Pero tampoco no hay que exagerar O sea No, o sea, es increíble Y aparte también, o sea, entre Cúrate manualmente Porque aquí no te curas automáticamente Y entre que tienes que, pues Disparar, apuntar y todo eso Pues olvídate, eh Si está un poquito difícil eso, eh Cuando apenas eres nuevo Bueno, yo que ahorita soy nuevo en esto, pues No es como que me está acostumbrando Aparte tampoco no es como que, mira Por ejemplo, ahorita se me está yendo la onda De que me tengo que curar yo solo Lo matamos, bien Se me está yendo la onda De que me tengo que curar yo solo Entonces Si es esa parte Problemática Porque no No sabes qué onda Y esto qué es exactamente Ok, es como una mina Ok, más o menos por acá Ok Esta está por acá Por la izquierda Si no me equivoco No sé exactamente Es que no sé exactamente Cómo está el mapa O qué onda Qué show Ok Vamos a intentar Nos irnos para acá Nos inyectamos la vida Por aquí va a venir, gente Bien Nos vamos a curar un poquito Porque tenemos 150 Es que increíble O sea, la gente Cómo se queda Ahí campeando Estos lados De Heglis Y aún así Vamos a ver Ah, cierto Que la racha Se deja presionada Con el trángulo Se me olvidaba Ya estaba presionando La flecha Hacia un lado Porque se me olvida En serio Te olvida A pesar de que te cambien Las cosas y todo eso Se olvida un poquito En fin Vamos a intentar ver Qué onda Porque por aquí Igual viene gente Bien 75 puntos La gente igual Viene por este lado A este compa La van a matar Si o si Ahí tiramos eso La verdad es que No sé exactamente Qué onda con esto Ok, esto es una Ola de calor No sé qué onda que sea Bien Bien Ok, perfecto Perfecto Voy a tirar el Hearthstone De una vez Porque no sé exactamente Cuánto dura la partida Y tampoco No es como que Sepa cuánto Qué onda Ah, vamos a ver Por aquí tenemos A estos Que hemos matado Este viene por acá Por la derecha Vamos a ver Si podemos agarrar La chapa Ahí está Tenemos el helicóptero Voy a tirar el helicóptero Eh, bueno Más o menos Por aquí está la gente What? Es que no sé Qué onda O sea, es que luego Se me olvida curarme Luego O sea, ni siquiera Te notificas No sé Ni qué onda O sea Debería tener La pantalla en rojo Cuando no sabes Si te curaste Por ejemplo Ahí creo que no me había curado Entonces Por eso es que me mató Tan rápido Bien Doble Entonces como les digo Hay cosas que no No sabes qué onda Y sí como que Te sacan un poquito de onda Al menos a mí En mi caso Me saca un poquito de onda Pero no sé Se me hace interesante el juego O sea Las mecánicas y todo eso Se me hace interesante Aunque sí Es como que Aprendete otra vez A acostumbrarte un poquito De nuevo Al estilo de Call of Duty Y todo eso Porque he estado jugando Más a Fortnite En PC Y pues no Es como que te acostumbres Exactamente A las cosas Este Pensé que era aliado Entonces Como que te tienes que Volver a acostumbrar Al menos en mi caso Me tengo que volver a acostumbrar En todos los sentidos Bien No sé exactamente Cuánta puntuación sea Vamos a 65 Estos vienen por acá Ok Esto es por acá Ok Ni siquiera me hice el mapa Para empezar Tampoco no es como que Entra ahí Bien Por ahí va a venir Un enemigo Lo más probable Me voy a tirar Baby Ese no me gusta Que tienes que dejar Presionar el triángulo O sea Es como que Te cambia un poquito El movimiento Este viene por la izquierda O sea Sabía que hubiera ido Por esa zona Pero bueno También me llegó por el centro Pensé que era el mismo Pero no Y era otro enemigo Tenemos la habilidad Del Recon Así que la voy a utilizar No sé exactamente Qué tanto rango tenga Ok Perfecto Estos vienen por acá Y tiene bazooka Bueno Tiene el aste lanzagranadas O sea Está rotísimo Intento más o menos Vamos ganando No sé exactamente Cuántas Bajas lleva Cuántas bajas llevamos No tengo ni la menor idea De cuántas hemos matado Siento yo que hemos matado bastante Ok Voy a recuperarme ¿En serio? ¿De dónde me disparan? Es que es increíble O sea De repente sientes a uno A la izquierda Y ya se le acaba de fallar Bastantes balas O sea Como que luego El respawn Es como muy fijo ¿No? Es como el de World War 2 Que es muy 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 fijo Y si es como que Cámbiale un poquito De más En la zona de respawn Y todo eso Para que pues sea Un poquito más fluido El juego Porque si lo mantienen De la misma forma Este Si está como complicado ¿No? O sea Me van a matar O sea Si me van a matar Y siempre hacen Todos el Heglish O sea Todos están haciendo Heglish En esa zona Es obvio Que me van a matar Pero bueno Aparte eran tres enemigos O sea Imposible hacer algo Y más con Con la vida extensa Que les ponen Aquí en este juego Pues lo que deben de hacer Es o O intentar Subir un poquito más El daño a las armas O intentar Bajarle a la vida Nada Las dos No pueden mantener Las armas Con el mismo daño Cuando Cuando está enfocado Cuando está enfatizado Un poquito más A la parte de De 100% de vida Que a un 150 Entonces si cambia un poquito Aunque sea un 50% Más Si cambia un poquito Un poquito más La perspectiva Bueno así Terminamos siendo Primeros No sé exactamente Nos hicimos 35-11 Estuvo bastante bien Ahorita lo acabo de ver No sé No sabía dónde estaban Las bajas y todo eso Ahorita lo acabo de ver En la parte de abajo Sin embargo Espero que se guste muchísimo Me saqué una partida Decente A pesar de que Hace meses que no juego Un Call of Duty Hace muchísimos meses Que no juego un Call of Duty Hace muchos meses También que no grabo Ni siquiera un comentario En vivo Un Live 2.0 Lo que sea No pienso dar Ningún punto de vista Ni a favor Ni en contra del juego Porque apenas es la primera partida La primera vez que lo juego Y pues Puede ser que A lo mejor me desagrado Lo que sea Entonces Será algo subjetivo El querer comentar O querer dar una opinión Cuando ni siquiera Ha jugado bastante el juego Espero esto muchísimo Dependiendo del apoyo Que reciba este video Voy a seguir subiendo videos Si no recibe tanto apoyo Aunque ya sé que Obviamente El canal ha estado Abandonado O muerto Entre comillas Entonces A lo mejor Muchos de ustedes A lo mejor Ya se suscribieron Y se suscribió O lo que sea Aún así Espero les guste Las pocas personas que apoyen Se va a agradecer un montón Le doy su like Soy Cruz del canal Para más contenido Y nos estamos viendo En el próximo video Con este Y bye ¡Suscríbete!